Sin salida es una obra de teatro existencialista de Jean Paul Sartre, donde se explora profundamente la naturaleza de las relaciones interpersonales y la condición humana. La famosa frase, el infierno son los otros, proviene de esta obra y es clave para entender sus ideas sobre el odio y las relaciones humanas. La obra presenta tres personajes, Carcín, Inés y Estelle, quienes se encuentran en una habitación que resulta ser su infierno eterno. A través de sus interacciones, Sartre explora el concepto existencialista de que el infierno son los otros, revelando cómo la presencia y el juicio de los demás impactan en nuestra percepción de nosotros mismos. Los personajes, cada uno con un pasado turbio, se ven obligados a enfrentar la verdad sobre sí mismos. Lo que lleva a un juego psicológico intenso, la obra, muestra la idea de Sartre de que somos moldeados por cómo nos ven los demás, y cómo esta percepción puede llevar a una existencia plagada de angustia y desesperación. En esta obra, Sartre también explora la idea de la libertad y la responsabilidad. Los personajes, aunque físicamente atrapados, tienen la libertad de elegir cómo responder a su situación, pero ninguno logra ejercer esta libertad de manera auténtica. Garcín, por ejemplo, busca la aprobación de los demás para huir de su propia cobardía. Inés, por su parte, intenta manipular a Estelle y Garcín, mientras que Estelle está obsesionada con su imagen y negación de su pasado. Esta dinámica refleja la visión de Sartre, de que a menudo vivimos en mala fe, evitando la auténtica libertad y responsabilidad por nuestras acciones. La obra es un poderoso recordatorio de que, aunque podemos estar atrapados en esta dinámica dañina, la verdadera condena es nuestra incapacidad o negativa a aceptar nuestra libertad y vivir auténticamente. Antes de continuar, recuerda suscribirte y seguir apoyando este canal. En este libro, el infierno es presentado no como un lugar de tormento físico, sino más bien como una habitación en la cual tres personajes están condenados a pasar la eternidad juntos. El infierno, según Sartre, es una representación metafórica de la constante y angustiosa presencia de otras personas. El infierno son nosotros. Esta frase resume la idea de que nuestra identidad y la autoconciencia son profundamente influenciadas y a menudo perturbadas por la percepción y el juicio de los demás. La presencia constante y el juicio de los otros hacen imposible que los personajes alcancen una existencia auténtica y pacífica. El conflicto y el odio en las relaciones humanas. Sartre explora cómo las relaciones humanas están a menudo marcadas por el conflicto, la manipulación y el odio. El odio surge en la obra como una reacción a la falta de libertad que experimentan los personajes debido a la presencia constante y la mirada de los otros. La libertad y la mirada del otro. Un aspecto central del existencialismo de Sartre es la idea de la libertad individual y la responsabilidad personal. Sin embargo, en el libro, la libertad de los personajes se ve comprometida por la mirada y la presencia de los otros, llevando a un estado de conflicto y odio mutuo. La autenticidad y el autoengaño. Sartre muestra cómo los personajes se engañan a sí mismos y a los demás, evitando enfrentar su propia realidad y responsabilidad. El odio puede ser una manifestación de este autoengaño, donde los personajes proyectan sus frustraciones y fracasos en los demás. En este libro, Sin Salida, Sartre ilustra la idea de que el otro es una fuente constante de juicio y restricción de nuestra libertad, lo que puede generar sentimientos de hostilidad y odio. La obra sugiere que la convivencia con nosotros siempre implica un grado de conflicto y desafío a nuestra propia identidad y libertad. El infierno metafórico de Sartre se convierte así en un poderoso símbolo de las tensiones inherentes en las relaciones humanas y en nuestra continua lucha por la autenticidad en un mundo compartido con otros. Gracias por acompañarme en un nuevo video y espero verte a la próxima.